Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez, bienvenidos a las Breves de la Zona. El monseñor Gerardo Velázquez Solís y el presbítero Rubén Herrera Luna de la diócesis de Arapuato fueron acusados de desfalco por una ex empleada administrativa luego de que ella fue denunciada por el supuesto robo de $18.603.000 a la iglesia. A unos días de que se celebra el primer juicio, la mujer exige justicia. Con documentos en mano, afirmó ante los medios de comunicación que ha sido víctima de hostigamiento por miembros de la iglesia involucrados en el caso. La carpeta de investigación 64824-2016 quedó a cargo del personal de la unidad especializada en delitos patrimoniales y de acuerdo con Paloma, quien presentó la denuncia pública, basaron la acusación en más de 40 cheques que solo el monseñor Gerardo Velázquez y el presbítero tenían la facultad de firmar y por lo tanto de solicitarle. Y aunque algunos iban a nombre de proveedores, otros generalmente salían a nombre de ella y de su compañero Román, también acusado de robo. Nuevamente, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se ven involucrados en señalamientos de agresiones, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos contra varios jóvenes amiguelenses. De acuerdo con el relato de uno de los jóvenes, a través de un audio, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lo golpearon en el camino a Cruz del Parmar al hacerle una revisión de rutina. Al llegar a su casa, le contó a su familia lo ocurrido, por lo que decidieron denunciar ante el Ministerio Público. En el camino encontraron de nuevo a la unidad de policía, a la cual fotografiaron, y por lo cual uno de sus hermanos fue trasladado a los separos, acusado de poseer droga, misma que aseguran les fue sembrada. Y entonces se metió otro oficial del otro lado del copiloto y lo empezó a patear para afuera, para afuera, y lo sacaron entre varios, eran tres o cuatro oficiales ya. Entonces los oficiales, como no tenían delito que perseguir, le metieron droga a mi hermano y le dijeron que esa, que dijera que será de él, y lo golpearon y entonces le dijeron que no, que no dijeran quién lo había golpeado, que él se había golpeado, solo que él se había caído. Aunque hace tres meses el gobierno municipal de León propuso a los empresarios entrarle para becar a trabajadores y éstos pudieran dejar en estancias infantiles a sus hijos, el proyecto no avanza. El sector empresarial señaló apertura para apoyar con alrededor de 750 pesos a sus trabajadores. Ahora tienen dudas derivado del anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que aseguran tienen 13 mil plazas libres para pequeños. Apenas en abril, los empresarios informaron que estaban de acuerdo en el proyecto que considera un apoyo por niño de alrededor de 1.500 pesos. El municipio aportará la mitad. En tanto no llegue el recurso federal y la otra parte vendrá del sector empresarial, pero hasta ahora no ha habido más información ni avance. Hasta aquí la información, pero yo te invito a que te quedes con nosotros a través de nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche te mantengas informado con Banía Jaramillo.